De nuevo aquí con ustedes, Carlos Butapar, rompiendo los esquemas. Ahora con un nuevo experimento. Porque ustedes me lo pidieron. Le hice un video pasado, como cargar el celular con dos velas. Ahora, a petición de mucha gente que querían otras formas, como cargar su celular o hacer otras cosas. Yo ahora le traigo la licuadora, como hacer un jugo, o más bien dicho, como prender la licuadora. Pero esta vez, con un plátano. Sí, con un plátano. Aunque usted no lo crea. Con un plátano no se puede porque el plátano es la fuente de energía del cuerpo humano. Por ende, también tiene energía para encender cualquier cosa. Y no tiene que ver nada con el precio que andaba, por ahí, que está carísimo. A 20, a 30 pesos, un plátano. Pero tiene lo importante y lo que yo sé es que sí tiene energía. Y vamos a comprobarlo hoy. Adelante. Para empezar, lo primero es que no necesitamos alambre. Lo que vamos a hacer es conectar directamente el enchufe de la licuadora al plátano. Como ven, lo posicionamos. Para que todo quede. Un juguito bien rico. Vamos a hacer un juguito de banana, que es su misma familia. Ahí está. Vamos a echarla dentro. Me voy a agarrar la cámara, que vaina. Pero vamos a seguir. Déjame ver si no se dañó. Está bien, voy a seguir. Entonces, un poquito de azúcar, no mucho porque es una vaina de dieta. Le echamos la leche. Me dijeron como que no, que ese era un truco la otra vez. No, compruébelo. Aquí está el cable. Mira, bien conectado. Mira que mojado el cuadrado. ¿Ven? Aquí está. Es un solo cable. No hay más cable. Mira. No hay truco, neto. Falta de fe lo que te está. Falta de fe. Oh. Falta agua. Tengo que de agua. Ahora lo conecto. ¿Vieron la conexión? Conecto. Bien. Entonces. Ah, ¿qué falta? El hielo. Ok, hielo. Ahora vengo con el hielo. Aquí está el hielo. Bueno. Le pongo su tapa. Ya. Este es un tutorial más rápido porque es un jugo y no tiene que hacerse muchas cosas. Solamente prendemos. No lo dudes nunca. Siempre tenga fe. Como dice un comercial por ahí, que tu fe mueve montañas. No lo dudes. Nunca. Nunca. Si te gustó este video, suscríbete. Si no te gustó, haz el experimento y verás que sí funciona. Y como quieras, suscríbete. Dale manito arriba. Suscríbete las veces que quieras. Manda a tu amigo a suscribirse para que puedas seguir viendo tutoriales. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.